Frente al caso de las amenazas que han recibido los concejales de Ibagué, como personería municipal de Ibagué, tenemos que manifestar lo siguiente. Primero es que nosotros, después de tener conocimiento del caso en el cual 13 concejales de la ciudad recibieron el día de ayer una serie de amenazas por WhatsApp a causa de su labor como cabildantes, nosotros como personería municipal y entidad garante de los derechos humanos asistimos al Consejo de Seguridad que fue convocado esta mañana por el alcalde para exponer la situación y tomar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las víctimas. En segundo lugar, nosotros como personería municipal acompañaremos y haremos seguimiento a todo el proceso. Sin embargo, tenemos que ser enfáticos en solicitar que las instituciones competentes activen los tres tipos de medidas en el marco de la ruta de protección. Lo primero es acatar una medida urgente en la cual se garantice la seguridad inmediata de los cabildantes y segundo es también mirar que se adopten medidas de prevención orientadas a identificar las causas de estas acciones para así garantizar su no repetición. Es decir, tenemos que buscar que este tipo de acciones no se sigan repitiendo ni contra los concejales, ni contra ningún otro funcionario público, ni contra ningún otro ciudadano en la ciudad de Ibagué. Y por último, nosotros como entidad garante de los derechos humanos haremos el acompañamiento respectivo a los concejales en su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y todo el proceso penal que se despliegue del caso, así como la activación de la ruta de protección la cual viene aparejada con la respectiva denuncia.